y quiero darle la bienvenida a una queridísima amiga Emilce Arrué Hernández, ella es terapeuta sexual de pareja y una querida de verdad amiga, donde vamos a tratar el tema de manejo del estrés ante el COVID-19. Querida Imi, todo mundo estamos como muy, con poca tolerancia, he visto mucha agresión, muy estresada la gente y se refleja en sus actitudes, ¿cómo estás? Hola querida Ethel, gracias por este espacio, quería decirte que efectivamente todos estamos sometidos al estrés en este momento, desde que empezó la epidemia y hay que pensar que por lo menos hay que pronosticar que como un año más estaremos en niveles de estrés diferentes. Fíjate qué interesante, hace 20 años atrás se habla del estrés como un fenómeno relativo, es decir, las condiciones que los determinan son relativos, dependen mucho de los tipos de personalidad y algunos llegan a un estrés crónico, pero hoy estamos hablando de un tipo de estrés absoluto. ¿Qué es un tipo de estrés absoluto? Es un estrés que se presenta en cuatro condiciones, del que no, o sea, trato de decir que es un estrés del que no escapa nadie. Hay diferentes maneras de manejarlo y manifestarlo, pero todos estamos sometidos a ese estrés. Primero es ante algo nuevo, novedoso, algo que no conocíamos. Segundo, no tenemos control sobre lo que está pasando. Bien, tercer representa lo más importante, una amenaza ante la personalidad o para la vida, y aparte sin predecir. Entonces, partiendo de estas cuatro características, necesitamos reconocer que hay diferentes maneras de manejar el estrés en esta situación, pero también hay maneras de resolverlo, de hacerlo, digamos, de hacerlo funcional, de que no nos dañe tanto. Y de esto quiero hablar particularmente. Adelante. Hay muchas formas. En la consulta he visto cómo se está presentando el estrés. Por ejemplo, algunos casos están negando absolutamente que el COVID existe. Es como si dijeran que es un manejo político, que él se lo inventa. Lo que tú quieras, pero hay razonamientos miles que hacen que la gente diga, no existe, no es cierto, y por supuesto se desproteja ante una epidemia real, que hay que tomar medidas reales y contiguas. ¿Está bien? Ese es el primero que identifico que me preocupa mucho, porque ese genera comportamientos de riesgo todavía mayores que compiten contra su propia salud, pero también contra la de su familia y de la comunidad. ¿Queda claro a ese? Sí, queda claro. Hay otro estrés también muy típico, el miedo. La reacción de miedo inmoviliza, no te permite actuar ni para bien ni para mal. Entonces, esa tampoco es buena. Lo que trato de decir es identifícate. El que está escuchando tiene que decir, ¿yo cómo estoy? Yo cómo lo estoy viviendo. Tengo miedo, estoy atemorizada, no quiero hablar, no quiero actuar. ¿Qué tengo que hacer? A partir de ahí, buscas el tipo de ayuda específica para ti. ¿Entiendes? Ese es otro nivel de estrés. Hay otro nivel de estrés que se está manifestando como fatiga, así como que hartazgo. Ya no quiero saber de COVID, ya no quiero revisar información, yo no quiero saber nada. Tampoco es funcional. Fíjate, aquí la palabra clave es que es lo funcional, porque sí estamos en estrés y vamos a seguir. No podemos quitar el estrés, no podemos evitar que nuestro cerebro, que además está diseñado como un radar detector de amenazas funcione y se dé cuenta de las informaciones y de lo que está pasando. Pero no sientes que hay... Eso no lo puede explicar. Claro. Pero, Imi, ¿no sientes que hay demasiada información también? Entiendo que los medios tenemos esta obligación y más un programa especializado en salud en hablar de lo que está sucediendo alrededor con los líderes de opinión. Pero nos llegan, o sea, un bombardeo en los chats de videos de esto, del otro. O sea, es impresionante la información. Entonces, aquí tendríamos que ser un poco selectivos para no estresarnos tanto, para decir esto, pues no le hago caso, o sea, mejor mándenme memes más divertidos en vez de estar hablando de cada uno con su opinión del COVID, ¿no? Yo totalmente de acuerdo contigo. Yo diría que lo que funcionaría mejor en este momento de la sociedad es seguir explicando qué es lo positivo que debemos hacer, qué es lo que estamos ganando, porque ya hemos aprendido mucho del COVID, nos faltará mucho, pero ya hay un aprendizaje importante. Ya sabemos que por lo menos el 97% de las personas afectadas que ya rebasan más de los 50 millones, lo han sobrevivido. Quiere decir que sí, sí podemos. Somos resilientes como lo hemos sido a todas las epidemias que nos han enfrentado a lo largo de la vida. Entonces, estoy de acuerdo, deberíamos decir más qué hacer, ¿verdad? Deberíamos decir menos el dolor y más la función. Pero como no sucede, tenemos espacios como el tuyo este que nos permiten decirle a la gente al menos ubícate en qué nivel de estrés tú estás para saber si te funciona o no. Y en ese sentido, sigo diciendo que hay otros niveles de estrés, el coherente. Están las personas que están tomando todas las medidas, que están trabajando, que se vinculan virtualmente con sus amigos, que hasta aceleran sus cumpleaños virtualmente, ¿sabes? Que me permitan que hacen ejercicio en su propia casa, en su propio cuarto o en espacios planificados en el gym. Esos son niveles de estrés. Esas personas no temen, sí temen, no quieren infectarse, pero están siendo proactivas. Pero no sobre reaccionan. Porque hay gente que sí, sí estoy, ¿no? O sea, nos tenemos que adaptar, Imi, tú lo sabes. O sea, como dices, hay gente que va a hacer ejercicio, ¿no? Pero otros que no salen de su casa, no dejan que entre nadie, si tienen que salir van casi, casi con escafandra. O sea, y eso no pueden vivir así. Con todas las medidas de seguridad siempre, pero no sobre reaccionando. Mira, todo lo que es una sobre reacción genera una debilidad del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Y la señal del sistema nervioso ante el miedo es bajar las defensas. Eso es automático, fíjate. Entonces, yo sugiero que piensen muy bien. Hay que tomar todas las medidas, sí. Hay que cerrar el círculo de acciones y actividades, sí. Pero no hay que sobredimensionar el miedo ni la protección. Porque nos daña más. El miedo, repito, es una emoción negativa que inmoviliza y que conecta al sistema nervioso con un deterioro del sistema inmunológico. No es funcionar. Por eso insisto. Necesitamos hacer todo lo que tengamos que hacer, pero que sea funcional para la estabilidad mental. Que eso, necesitamos algunos tips que nos des. Claro. Voy a una pausa, querida Amy, pero necesitamos esos tips que nos ayudes a ser funcionales. Se está perdiendo un poco la comunicación. Pero, ¿qué herramientas hay a disposición de los no profesionales como tú que necesitamos bajar estos niveles de estrés y ser resilientes y fluir con esta situación que a todos, todos nos está tocando vivir? Voy a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con Imilce Arruer. Fernanda, es una querida amiga que, por cierto, Amy, siento mucho lo de tu papi. Te mando todo nuestro cariño de todo el equipo de Bien y Saludable porque sabemos que tuviste que viajar a Cuba porque tu papi falleció. Pero estamos contigo y todo nuestro amor. Pero seguimos con este tema que, por ejemplo, tú tuviste que pasar una situación muy complicada en estos tiempos de COVID. Mira, y ese es algo también del que yo quiero. Hay un estrés relacionado con el duelo en el tema de COVID. Hay personas que están perdiendo familiares y amigos. Mi papá murió de un infarto grande ya, gracias a Dios, y es muy doloroso. Pero aún así, tengo esa experiencia. Ahora mismo la estoy sintiendo muy dolorosa. Y me permite decir que del duelo hay que, es como se dice normalmente, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué vamos a hacer? Así es. ¿Cómo despedirnos? ¿Cómo aceptar esa muerte? ¿Qué rituales hay que hacer para que te duelan menos? Y para funcionar, si fue un amigo, si fue un familiar, pues hay que hacer cosas bonitas, ¿sabes? Si tuvieras aquí, yo tengo la foto de mi papá con orquídeas y una venta, porque a él le encantaban orquídeas. Y todos los días le rezo el Padre Nuestro, porque me duele mucho. Es una forma peculiar ponerle orquídeas, pero cada cual tiene una manera de despedir a los amigos. Y lo que sí es cierto es que la muerte hay que aceptarla, porque es parte de la vida también. Pero ahora esta incertidumbre, Amy, de que no sabes, y no te puedes despedir de los tuyos. Entonces, muchas veces las personas con este tema están aislados. Entonces, eso no ayuda a nada, ¿no? Hay que empezar a anticipar esto. Hay que decidir que es una epidemia. Que cuando hay epidemia, hay funcionamientos que están fuera de las costumbres y los rituales. Hay que aceptar eso, ¿sabes? Hay que decir que si una persona muere de COVID y realizamos los rituales comunes, corremos el riesgo de infectarse más personas. Y eso hay que evitarlo. Es doloroso, pero la persona puede continuar en nuestra vida, en el recuerdo hermoso de lo que hicimos y vivimos con esa persona, aunque no esté, ¿sabes? Aunque no podamos rendirle los dolores a los que estamos acostumbrados. Es una epidemia. Es otra historia. Por eso es que digo, estamos sometidos a un estrés absoluto que abarca todas las esferas de nuestra vida. Incluso los rituales. Imagínate un país tan bonito como México, que celebra el 2 de noviembre de tal manera que impresiona al mundo. No me quiero imaginar que será para una familia. Aún así hay que aprenderlo. Y esos son los puntos de los que quiero hablar. Fíjate que yo dije, hay cuatro puntos, ¿te acuerdas? Ya tú me dijiste que hay algunos tics, ¿te acuerdas? Sí, nos quedan unos minutitos y mí... Ya sabes que se va a volar. Si no es una novedad, yo sé, me voy a apurar. No es una novedad. Tenemos 11 meses y hay que pensar en un año más. Hay que aprenderlo de una vez. Esa es la primera fortaleza psicológica que podemos aprenderlo. Decidir qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no, y hacerlo con responsabilidad. Dos, no es impredecible ya. Ya sabemos que hay que tomar tal vitamina, la D3, que hay que tomar vitamina C que está en algunos alimentos, etc. Que no se puede controlar la situación, se puede controlar la situación. No vayamos a fiesta, no nos pongamos en riesgo, etc. Y que es una amenaza para la vida, sí, pero contra esa amenaza ya el 97% de la población que lo ha enfrentado ha sobrevivido. Es decir, que somos. Ahora, hay dos puntos claves para la funcionalidad. La paradoja de la felicidad, ¿cuál es? Pues es el control. Cuando uno tiene un control de algo en la vida, uno puede tener felicidad. Si usted no lo ha leído, si usted no lo sabía, anótelo. Realmente hay una relación estrecha entre la felicidad y el control. La incertidumbre nos causa estrés. Tenga el control de su salud. Y hay otra paradoja de la resiliencia, que es claro, y desata el cortisol, compite contra la oxitocina, que es la hormona de la confianza, y nos venimos abajo. Así es. Mi querida Imi. Hay que evitar biogénicamente. Exacto. Psicológicamente hablando. El estrés. Hacemos cosas para contestar. La hormona del estrés. Un mensito, ¿se acabó? Ya se acabó, Imi. Te agradezco mucho, pero vamos a continuar con este tema tan interesante. Gracias. 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 Gracias.